¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Nadia Mírez, trabajo en la empresa Intedia hace bastantes años. Nosotros ya estamos implementando esta norma. En realidad la norma ISO 45001 es bastante nueva, se aprobó en marzo del 2018. Nosotros tenemos ya bastante conocimiento de la norma OSAS 18001. En realidad esto no es una transición, no es una migración, en realidad es comenzar con una norma nueva. Entonces, ahora venimos a hablarles acerca de la ISO 45001, qué es lo que contiene, cuáles son las diferencias entre la OSAS 18001 y la ISO 45001, para que ustedes tengan cierto conocimiento acerca de esta norma. ¿Qué es lo que vamos a ver durante estos minutos? Primero, ¿por qué cambia la ISO 45001? Nuevos conceptos y cambios y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001 en versión 2018. Entonces, hablemos de por qué cambia esta norma, la ISO 45001. Ellos han tomado como base la OSAS 18001 en la versión 2007, que es la última versión que nosotros veníamos trabajando durante mucho tiempo. En realidad la OSAS 18001 nació en el año 1998 por un grupo de organismos certificadores de 15 países en Europa, Asia y América. La norma OSAS 18001 es una serie de estándares internacionales, incluidas la BS 8800, la UNE 81900-CX, y esta norma fue publicada por la British Standard Institution el 15 de abril de 1999. Si ustedes ven, esta norma es británica. Entonces, es una norma que está muy alejada de las normas ISO. Las ISO son organismos de estándares internacionales. Entonces, esta norma es británica. La ISO la acogió como suya porque veía la gran afluencia que tenía esta norma OSAS en diferentes países a nivel mundial. Y es por eso que la tomó como referente para crear esta nueva norma, que es la ISO 4500 en su versión 2018. ¿Qué llevaba la OSAS 18001 o qué buscaba la OSAS 18001? En primer lugar, la mejora continua. Todo sistema de gestión busca mejora continua. En segundo lugar, el cumplimiento de requisitos legales que tengan que ver con la seguridad y salud de los trabajadores. Y en tercer lugar, el logro de objetivos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Estos tres requisitos son los que buscaba como prioridad la OSAS 18001. Es por eso que se tomó en cuenta esto para crear la nueva norma. La ISO 45001 establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si ya existen estándares OSAS 18001, ¿por qué se decide cambiar a la ISO 4500? En realidad, hay 40 versiones de esta norma OSAS adoptadas en diferentes países. 90.000 certificados aproximadamente de esta norma emitidos en 127 países. La triple certificación por excelencia es de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Lo que nosotros llamamos en el largo diario la corona. La corona es el CIG o es la triple certificación en calidad, ISO 9001. En medio ambiente la ISO 14001. Y en seguridad y salud en el trabajo que es la OSAS 18001. Si ustedes tienen estas tres normas implementadas, se llama, o se dice que tienen la corona. También buscamos la necesidad de armonizar los sistemas de gestión integrados. Y esto se ve reflejado en esta diapositiva, ¿no? La futura ISO 45001 tendrá una estructura común de los sistemas de gestión basados en otras normas, como la ISO 9001 y la ISO 14001. A esto se le llama estructura de alto nivel, ¿sí? El anexo SL facilita la integración. Hay nuevos conceptos para que nosotros podamos entender esta norma. Por ejemplo, el contexto de la organización. Antes en la OSAS 18001 no se hablaba de este concepto que es el contexto de la organización. Se refiere a determinar factores internos y externos que pueden impactar el negocio de la organización. Cuestiones internas, cuestiones externas que podemos tomar como herramientas. Un FODA, ¿no? Un PORTER, un PESTEL. Hay diferentes herramientas en donde nosotros podemos hallar nuestras cuestiones internas y externas. También habla acerca del liderazgo. Antes solo se tenía un representante de la dirección. Pues ahora no, ahora cualquiera de las normas pide un peso más relevante a la alta dirección, a la gerencia, al directorio, al gerente general, al gerente de operaciones, para que se vea involucrado en el sistema de gestión de cualquiera de las normas. Y bueno, ahora en la ISO 45001. También información documentada. Antes se hablaba de control de documentos, de control de registros. Ahora simplemente es la información documentada que tú necesites para cumplir con cada uno de los requisitos de la norma. Entonces, por ejemplo, hablamos de nuevos conceptos, ¿no? El tema de compras. La norma establece la creación de procesos para controlar la compra de productos conforme al sistema de gestión. Cuando nosotros hablamos de compras, también hablamos de tanto de bienes como de servicios, ¿no? O sea, no solo comprar el bien, sino también cuando hacen un servicio en nuestra organización. Hablamos también de contratistas. La futura norma reforzará el deber de vigilar a los contratistas. Si los contratistas que están ejerciendo alguna actividad dentro de nuestra organización, están cumpliendo con todos los requisitos en temas de seguridad y salud. ¿Qué más? ¿Qué más? Acciones preventivas. Antes hablábamos de acciones correctivas y acciones preventivas como un tema de mejora continua. Ahora no. Ahora las acciones preventivas se han eliminado. Ya no hablamos de acciones preventivas y hablamos de una gestión de riesgos. Otros cambios, también hablamos de definiciones de riesgos, concepto del lugar de trabajo, concepto del trabajador, cambio de la visión de identificación de peligros. Aquí estamos presentando un cuadro acerca de la correspondencia entre la OSAS 18001 en la versión 2007 que se venía trabajando con la norma ISO 45001 del 2018. Los tres primeros capítulos o requisitos de norma son meramente normativos, meramente informativos. Esos tres primeros requisitos no son auditables. El primer requisito es objetivo y campo de aplicación. Es decir, la norma hacia quién o hacia quiénes está dirigido. Quiénes pueden implementar este sistema de gestión. El requisito número dos habla acerca de publicaciones para la consulta o referencias normativas. ¿De dónde nació? ¿Cómo nació esta norma? ¿En qué se basó? ¿En qué normativa se basó para construir esta norma? El requisito número tres habla de términos y definiciones. Cada vez que no entendamos acerca de algún término que indica la norma propiamente, desde el requisito cuatro al requisito diez, nosotros podemos tener referencias como términos y definiciones. Luego pasamos al requisito cuatro, ¿no?, que viene a ser el contexto de la organización. Antes se hablaba sobre requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en general. El requisito cinco, en esta nueva norma, habla acerca del liderazgo y participación de los trabajadores. El requisito cinco, antes, como correspondencia de la norma OSAS, OSAS hablaba sólo de la política de seguridad y salud en el trabajo, recursos, funciones y responsabilidades del personal. También la comunicación, participación y consulta. El requisito cuatro punto tres de la norma OSAS habla acerca de la planificación, pero cuando tenemos la correspondencia en la ISO 45001, habla acerca de planificación con acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es algo nuevo. Lo habíamos tocado antes. Identificación de peligro, evaluación de riesgo mediante un HIPER, ¿no? Determinación de requisitos legales, legales en temas de seguridad y salud que aplican a nuestra organización. Por ejemplo, la ley de seguridad y salud, la 29783, el reglamento de seguridad y salud, la 05-2012, ¿no? También hablamos acerca de objetivos de seguridad y salud y cómo planificarlos, ¿ya? Luego también en la ISO 45001 habla acerca de apoyo, apoyo, soporte. ¿Cuáles son las áreas que nos soportan para nosotros poder hacer nuestras actividades, ¿no? Como correspondencia, la OSAS 18001 hablaba acerca de implementación y operación, recursos, funciones y responsabilidades, comunicación, participación y consulta y todo el tema de documentación. Otro de los requisitos que hablaba la OSAS 18001 es acerca de la implementación y operación, cuya correspondencia en la ISO 45001 es el requisito 8 en temas de operaciones. Ahí hablamos acerca de la planificación y control operacional y también en la preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué quiere decir preparación y respuesta ante emergencias? Todo el tema de brigadas, simulacros, entrenamientos, ¿no? Que podamos hacer en temas de seguridad y salud dentro de nuestra empresa. Luego viene el tema de verificación en la OSAS 18001, correspondiente al requisito 4.5 de la norma. Y en correspondencia tenemos el requisito 9 de la ISO 45001, que es evaluación del desempeño. Por último, tenemos el requisito número 10, que es mejora, mejora continua. Y ahí hablamos de los incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, ¿no? En correspondencia con la OSAS 18001, que sería el requisito 4.5.3. También hablamos acerca de acciones correctivas y la mejora continua dentro de nuestro sistema. Como les había hablado, la estructura de alto nivel no solo se va a ver en la ISO 45001, sino se ve en la ISO 9001, en la ISO 14001, y todas las normas nuevas a partir del año 2013. Como ya les había indicado, ¿no? El alcance, referencias normativas, términos y definiciones, son meramente normativos. Y de ahí viene del requisito 4 al requisito 10, que sí son auditables. De estos requisitos, cualquiera de esos requisitos nos puede pedir las evidencias necesarias para ver el cumplimiento del requisito de norma. La ISO 45001 se aplica a cualquier organización que desee implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reconocida a nivel internacional. Recuerde que son, por eso se llama ISO, porque son normas internacionales. Tienen validez a nivel internacional. ¿Qué más? Si tú deseas mantener y mejorar de un modo constante el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, se recomienda implementar este sistema. Si tú deseas mantener la totalidad de las operaciones en concordancia con la política de seguridad de la empresa, también te sugerimos implementar este sistema. ¿Cuáles son los principios que rigen este documento, esta norma? El enfoque orientado a la seguridad y salud en el trabajo, en las actividades que desempeña todo el personal de la organización. El compromiso con el liderazgo es importantísimo. La participación de los trabajadores. No solo la participación, sino también te habla de consulta. Tienes que consultar a los trabajadores en temas de seguridad y salud. Es por eso que se tiene un comité, un jefe de seguridad y salud. Si no tienes un comité, tienes un supervisor en temas de seguridad y salud. También tenemos que evaluar riesgos. No solo los riesgos en temas de hiper, sino riesgos en temas de gestión de la seguridad y salud. La jerarquía de los controles. Primero tenemos que pensar en eliminar los riesgos. Si no los podemos eliminar, tenemos que minimizarlos y no sustituirlos o cambiarlos por equipos de protección personal, que es lo que finalmente sería la jerarquía del control. También la gestión en la cadena del suministro. No solo hablamos de las actividades de la propia empresa, sino también las actividades que ejercen nuestros proveedores o nuestros clientes o en un sistema de gestión al final del ciclo de vida. Y la gestión de las comunicaciones internas y externas. Cuando hablamos de comunicaciones que son importantes o relevantes para el sistema de gestión, podemos hablar de las comunicaciones que ejercemos a la Sunafil, por ejemplo. Las estadísticas en temas de seguridad y salud que nos pide la ley de seguridad. También cuando ocurre un accidente mortal, también tenemos que tener una comunicación con el ministerio. Entonces, esas comunicaciones que son relevantes, esas son las que nosotros debemos mapear dentro de nuestra documentación. Hablando del sistema de gestión de seguridad y salud, propiamente dicho, vamos con cada uno de los requisitos a partir del requisito número 4 de la norma. Vamos a introducirnos a ya netamente los requisitos que son auditables. En primer lugar, hablamos del requisito 4, que es el contexto de la organización. Algo nuevo, algo que no se había tocado dentro de la OSAS 18001. Cuando hablamos del contexto de la organización, estamos hablando del requisito 4.1, que es contexto propiamente dicho. Dice que para alcanzar los resultados previstos en el sistema, en implementar este sistema de gestión, se deben de determinar qué problemas, tanto internos como externos, o hablando propiamente cuestiones internas o externas, van a afectar el propósito y objetivos. Lo más común que se utiliza para poder llevar a cabo esta evidencia es utilizar una herramienta FODA. Si alguno de ustedes ha utilizado la herramienta, saben que nosotros determinamos dentro de la herramienta nuestras cuestiones internas y externas, las internas que son fortalezas y debilidades de la organización, y las externas que vienen a ser las oportunidades o las amenazas. Una vez que hayamos hallado estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, lo siguiente es hacer un seguimiento y revisión de esta información, porque finalmente nos va a servir para tomar decisiones estratégicas en la empresa. El requisito 4.2 habla acerca de las partes interesadas. ¿Alguna vez han escuchado de los stakeholders? Bueno, eso es partes interesadas, ¿no? ¿Qué partes interesadas son relevantes para el sistema de gestión? Por ejemplo, una parte interesada, que siempre es y es muy importante, son tus empleados. Sin los empleados, la empresa no sería nada, ¿verdad? También son los clientes, los proveedores. Si tú trabajas en una empresa minera, la comunidad es una parte interesada, el Estado, por las leyes que saca, también es una parte interesada, porque quiere que tú las cumplas, ¿no? Te obliga a cumplirlas, es más. ¿Qué más? Las municipalidades, etcétera, ¿no? Ustedes tienen que evaluar cuáles son sus partes interesadas dentro de la organización. Además, no solo te pide que tú evalúes cuáles son tus partes interesadas, sino también que digas cuáles son los requisitos de tu sistema de gestión que están ligados a sus necesidades y expectativas. El alcance. El alcance es establecer límites del sistema de gestión. O sea, hasta dónde van a llegar tus actividades para que tú puedas tener un marco de referencia frente a una certificación. ¿Sí? Ese límite. El alcance debe incluir actividades que puedan tener un impacto en el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El requisito 4.4 habla acerca del sistema de gestión propiamente dicho, que dice que se debe establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el sistema de gestión. Hablando del tema, el requisito número 5, que es el liderazgo, ¿no? Liderazgo y participación de los trabajadores. 5.1, liderazgo y compromiso. En primer lugar, tenemos una alta dirección, tenemos una gerencia. ¿Qué se hace, en primer lugar, cuando se implementa un sistema de gestión? Es tener una política, ¿no? Una política que incluyan los compromisos que debe ejercer la alta dirección o la gerencia frente al sistema de gestión. Entonces, lo que te pide la norma es que la alta dirección o la gerencia se aseguren de que se tiene en cuenta el contexto de la organización. El requisito 4.1 que les había hablado al comienzo. Garantizar que los riesgos son examinados, valorizados y priorizados. Cuando se dice priorizado, significa que tú puedes tener 50 riesgos, pero la norma no te dice que los trabajes todos. Si quieres, los puedes trabajar, pero puedes priorizar los que tengan un alto nivel o los que sean altos o extremos para la organización. Puedes priorizar ellos antes que los que tengan un puntaje bajo o medio, ¿no? Ya depende de ti cuál es el criterio que tú utilices para manejar tus riesgos. También garantizar que los objetivos se corresponden con la política. Cuando habla la norma de que deben estar alineados, significa que cuando tú pases una certificación, van a revisar tu política y van a revisar tus objetivos para ver si se alinean, si se corresponden, ¿no? ¿Qué más? Tener en cuenta el rendimiento del sistema de gestión. Verificar que realmente se están cumpliendo con todos los objetivos, indicadores que ustedes se hayan trazado dentro de su sistema. Verificar que los requisitos del sistema se integran en los procesos. ¿Cómo podemos verificar que estos requisitos se integran? Cumpliendo con cada uno de ellos, verificando de que en cada uno de ellos haya evidencia, tengamos información documentada suficiente para cumplir con estos requisitos. También asegurar los recursos necesarios, ¿no? Si nosotros necesitamos equipos de protección personal, si necesitamos capacitaciones, si necesitamos cambiar la infraestructura de la organización. Por un tema de seguridad y el trabajador y la salud, cuando hablamos de salud, bueno, el médico ocupacional, los exámenes médicos ocupacionales que debe tener el personal, la vigilancia médica del personal, los programas de salud también necesitan ser implementados. Y eso te trae un costo adicional en la organización. Entonces, lo que quiere la norma es que se asegure, que la alta dirección asegure su compromiso de entregar todos los recursos necesarios para cumplir con los requisitos de norma. Además, garantizar que las personas son conscientes de sus responsabilidades y de sus posibles consecuencias, de las consecuencias, ¿no?, de las consecuencias de sus acciones. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que las personas son conscientes? Bueno, capacitándolos, dándoles charlas, motivándolos, ¿verdad? Ahora, otro de los puntos es motivar y guiar hacia una cultura organizacional. En cuanto a la política, ya les había hablado de la política de seguridad y salud en el trabajo. Nos pide que sean adecuados los propósitos de la organización, que tenga un marco que establezca el alcance y los objetivos, ¿no? La política, ya les dije que tiene que estar alineada con los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud. Tiene que tener un compromiso de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios en temas de seguridad y salud. Todas las normativas que saque el Ministerio de Trabajo o la Zunafil o cualquier entidad que tenga esa potestad en temas de seguridad y salud se tienen que regular dentro de la organización. Tenemos que ver el cumplimiento de cada uno de esos requisitos legales, ¿no? La mejora continua del sistema de gestión y la participación y consulta de los trabajadores. La 5.3 habla acerca de las funciones de la organización, de las responsabilidades y autoridades, ¿no? Los miembros responsables asignados por alta dirección. Significa que el gerente general o los directores o los adjuntos que puedan tener esa potestad tienen que designar quiénes son los miembros responsables para llevar a cabo el sistema de gestión de seguridad y salud. Eso no quita de que la alta dirección tenga la responsabilidad total. Por algo la alta dirección firma un compromiso que es la política del sistema de gestión. El responsable debe asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional cumple con los requisitos de la futura ISO 45001. Además, informar sobre el desempeño del sistema de gestión a la alta dirección. Es decir, presentar un informe de desempeño del sistema de gestión. ¿Para qué? Para que la alta dirección tome decisiones trascendentales. ¿Y eso dónde se ve? Dentro de la revisión por la dirección. Punto. Un requisito de la norma, ¿no? Por cumplir. La 5.4 habla acerca de la consulta y participación de los trabajadores. Esta norma pone mucho énfasis en la consulta y la participación de los trabajadores. Si bien es cierto nosotros que ya, o algunos de ustedes han manejado la ley de seguridad y salud en el trabajo, la participación y consulta era inminente dentro de la política, porque así nos había pedido la ley de seguridad y salud. Y lo mismo nos está pidiendo ahora esta nueva norma, la ISO 45001. Entonces, lo que nos dice es, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles, desde las gerencias hasta el operario, ¿sí? Y funciones aplicables, la planificación e implementación, la evaluación del desempeño. También tenemos que evaluar el desempeño, cómo nos ha ido durante un tiempo determinado y las acciones de la mejora de nuestro sistema de gestión. Proporcionar mecanismos adecuados y recursos necesarios. Ya hemos hablado de los recursos, ¿no? Recurso humano, recurso físico que necesitemos para implementar este sistema. Proporcionar acceso continuo a la información sobre el sistema. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de saber qué se está haciendo, qué se está llevando a cabo. El Comité de Seguridad y Salud, qué acuerdos ha tomado en temas de seguridad y salud, que nos tienen que avisar, ¿no? Nos tienen que hacer partícipes a todos los trabajadores. Eliminar cualquier barrera a la participación y minimizar las no evitables. Enfatizar la consulta y participación con los trabajadores que no pertenecen a la dirección. Es decir, lo que nos dice la norma es no ponga solo énfasis en la alta dirección, en las gerencias, en los supervisores, en la plana mayor. También pone énfasis en la plana menor, ¿no? Tienen que tener, todos los trabajadores tienen que tener el mismo peso. En temas de seguridad y salud. Muy bien, ahora los dejo con Diego, Diego Puccio, quien va a hablar acerca del capítulo 6 hasta el capítulo 10 de la norma. ¿Sí? Gracias.